hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo el color gris es un tono que le queda muy bien a todas las mujeres el cual se puede usar en cualquier temporada del año y al ser versátil te permite crear looks muy chic y llenos de estilo que te harán lucir fashion y a la moda te dejo estas lindas combinaciones en color gris para que las uses en cualquier ocasión el gris es un color neutro y un básico siendo uno de los tonos comodín que deberíamos tener en nuestro armario y combinarlo es bastante sencillo pues se trata de un color que hace juego con todo y y y y y y y Vestidos, pantalones, blusas, blazers, faldas, abrigos son algunas de las prendas que puedes encontrar en color gris y lo mejor es que este tono es apropiado tanto en looks formales como casuales Después del blanco y el negro, el gris es el color que será más fácil de combinar con el resto de colores. Es elegante, discreto y emite un potente mensaje de éxito y queda perfecto con colores neutros como negro, blanco o tonos nude, además de los grises claros con grises oscuros o en escala, los cuales quedan muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y si eres un poco más arriesgada puedes combinar el gris con colores vibrantes como rojo, amarillo, naranja, verde menta, morado o fucsia. Pero si por el contrario lo que buscas es un look más discreto puedes usarlo con colores como lila, azul, marrón o café o rosado. ¡Gracias! 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 Y recuerda que si llevas una prenda gris a cuadros u otros estampados deben ir en contraste con atuendos en un solo fondo o un solo color. Además debes tener en cuenta de no vestir completamente en gris plano ya que se verá un poco aburrido y sin vida. Pero si lo usas con diferentes accesorios o unos lindos zapatos en tonalidades vibrantes como rojo vivo o naranja lucirás increíble ¡Gracias! ¡Gracias! Y genial Bueno y aquí finaliza esta colección. Espero les haya gustado. Si es así te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. Hasta la próxima.